Hoy es lunes 8 de febrero y a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. A tempranas horas del día de hoy se registró un asesinato en la Manzana A del barrio Nuevo Milenio de Valledupar. José Sánchez fue ultimado a bala a manos de un sicario. Su deceso se produjo de manera instantánea. La inspectora de policía del municipio del COPEI, Carol Blanco Gamarra, resultó ilesa de un atentado que se registró en su contra a la madrugada de hoy en su residencia ubicada en el barrio El Bosque. El domicilio registra varios impactos con armas de fuego. Sin protocolos de seguridad hubo presencia masiva en una gallera del municipio de San Diego, poniendo así en riesgo la salud del resto de los habitantes, quienes aseguran que el alcalde Cayo Calderón no es el pollo para controlar este tipo de eventos. Una gran preocupación invade la zona rural del municipio de Valledupar, departamento del Cesar, al detectarse focos de infección de rabia silvestre que representa un riesgo tanto para el ganado como para los pobladores y campesinos de la zona. Por eso estamos haciendo un llamado a todos los ganaderos de esta zona para que emprendan acciones de vacunación porque es la única manera de bajar la incidencia de esta enfermedad. La noche de este domingo, un sujeto identificado como José Feliciano López Guerrero, señalado del asesinato de su exsuegra, fue víctima de un ataque a balas mientras departía con unos amigos en el municipio de San Diego. El hecho, al parecer, se produjo en medio de una riña. Las autoridades policiales capturaron a dos personas por este hecho. El lesionado permanece estable en un centro asistencial de Valledupar. López Guerrero es indicado de matar apuñaladas a la madre de su expareja y de herir a su excompañera sentimental en el año 2019. Dos atentados se registraron durante el fin de semana en la capital del Cesar. El primer caso ocurrió la noche de este sábado en la calle 39 con carrera 5D del barrio Panamá. Ismael Rafael Santos Colina, de 35 años, de nacionalidad venezolana, fue atacado a bala por delincuentes al interior de su residencia. El lesionado, conocido con el apelativo de Omar, permanece bajo pronóstico reservado en el Hospital Rosario Pumarejo de López. El otro acto vandálico se produjo en el barrio Bello Horizonte. Juan José Álvarez Carifa, de 25 años, fue atacado de varios impactos con arma de fuego a manos de un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta. Las autoridades policiales avanzan en la investigación de estos hechos. El país corre el riesgo de que la empresa Prodeco se vaya del país sin presentar un plan de cierre de la mina y sin resolver la problemática social y ambiental que durante 30 años presentó en la explotación de esta mina. Así lo dicen organizaciones sociales. Recientemente se conoció una supuesta tala indiscriminada de árboles en la vereda San Jacinto, en estribaciones de la serranía del Perijá. El concejal Wilkins Ruiz, propietario del predio, salió a desmentir dichas acusaciones y por el contrario dijo que se trata de un proyecto de agroturismo. Yo no estoy haciendo tala, no estoy haciendo movilización. Yo lo que tengo es una madera que he adquirido legalmente, comprada. Una joven de 20 años, oriunda de San Martín, sur del Cesar, fue asesinada en la localidad de Soacha, en Cundinamarca. El cuerpo de Elizabeth Moreno Julio fue hallado semidesnudo y con un contundente golpe en la cabeza. La víctima culminó sus estudios de Vallillerato en el 2019 y se radicó en la capital del país el año pasado. Hoy lunes a las 6 de la tarde, el Valledupar Fútbol Club recibe al Real Cartagena en su cancha del Armando Maestre Paballou, en partido que cierra la cuarta jornada del torneo Back Play. Ambos equipos se mantienen igualados en la tabla de posiciones con 6 puntos, por lo que la victoria los dejaría en los primeros lugares de la clasificación. 21 días. Cumple hoy el cantante Jorge Oñate, que está internado en este instituto, aferrado a la vida, con tendencia a la mejoría. Entre tanto, sus seguidores continúan con las cadenas de oraciones, aquí, al frente de esta institución.